Bueno, la Cañada Real, históricamente, como dice la palabra, era una vía pecuaria. Se utilizaba durante siglos atrás para el tránsito ganadero, la transhumancia, por toda la península, de norte a sur. La Cañada Real me parece que abarca desde La Rioja hasta Ciudad Real, me parece. Es una vía muy larga. Lo que pasa es que, al igual que la transhumancia, pues a principios del siglo XX entró en desuso. Y a partir de ahí, como muchas otras vías pecuarias en el país, pues sufrió un proceso de deterioro. Y ya es a finales de los años 50, a principios de los 60, cuando se comienzan a dar unas primeras ocupaciones, por así decirlo, o parcelaciones privadas de, bueno, pues inmigrantes muchas veces de otras partes de España, extremeños, andaluces, que van allí, o gente madrileña, que a lo mejor se instala allí una parcela. Y de manera alegal, pues bueno, pues poco a poco se van haciendo un huertito, van haciendo ahí una pequeña, su pequeña parcelita. Y eso se consiente por las autoridades, de tal manera que, bueno, pues van pasando los años y eso se va consolidando. Y si recordamos el proceso de los años 70, de la migración masiva del campo a la ciudad, y la llegada a Madrid de decenas de miles de extremeños, castellano-manchegos, andaluces y de toda España, pues en paralelo a otros barrios de Madrid, también en la Caña de Arreal, pues se instala mucha gente y se hace sus casitas, por lo que no tienen a lo mejor acceso a la vivienda en condiciones de mercado, y se van instalando ahí sus casas. A su vez, las primeras parcelas que había de los primeros ocupantes, pues también van progresando, iban mejorando un poco su situación. Eso se sigue consintiendo, no se pone ninguna medida por parte de la Administración, y de hecho, a partir de los años 80, el Ayuntamiento de Madrid cobra la contribución urbana, el IBI, a muchos de estos habitantes. Es decir, que les empadrona, les cobra el IBI, y la situación se regulariza, aun sin tener un papel pasado por la notaría que diga que tú tienes ahí una propiedad, la situación de hecho, no de derecho, pero la situación de hecho, es de total normalidad. Y siguen pasando los años, y ya en los años 2000, 2005, pues nos encontramos con una situación completamente consentida, completamente tolerada, de un barrio o una ciudad lineal de 14 kilómetros, en la que habitan entre 25.000 y 40.000 personas. Pero tengo entendido que cuando pasan, creo que son 30 años, corrígeme si me equivoco, por favor, tienes derecho al terreno que ocupas, ¿no? Cuando llevas viviendo una determinada cantidad de tiempo en un lugar, ese terreno pasa a ser legalmente tuyo, ¿no? Eso es cuando se trata de terrenos que no pertenecen al dominio público. Legalmente la cañada real, al igual que todas las cañadas, pertenece al dominio público, y a esos terrenos específicos no les es aplicable la norma de los 30 años, que es la llamada usucapión, que la verdad es que no la he visto aplicada nunca, pero en derecho, en su día en la carrera, pues se estudiaba la usucapión y existe, ¿no? Pero en terreno de dominio público, la cañada, en las cañadas, eso no es viable legalmente, ¿no? En principio el ayuntamiento, para proceder a los derribos, primero tramita unos expedientes para declarar la construcción ilegal y, en principio, teóricamente a los afectados se les debe dar audiencia en esos procesos y deben comparecer y tienen oportunidad de hacer alegaciones, que supongo que es a lo que te refieres en esos casos que, bueno, pues gente española, que entienden un poco los pabeles que les ponen delante, pues pueden recurrirlos. En la cañada real, sin embargo, hay un problema de notificaciones, porque no llega el correo, de tal manera que el Ayuntamiento de Madrid, en muchos casos, no ha hecho el esfuerzo suficiente para entregar en mano a los destinatarios las notificaciones que fueran sobre su vivienda y se ha dedicado durante muchos años, a partir del año 2005, a publicarlo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de tal manera que iba adelantando todo el procedimiento y, en algunos casos, se han producido derribos sin que el interesado, la familia, tuviera conocimiento absolutamente de nada, porque un procedimiento legal con, a lo mejor, notificaciones obligatorias, las seis o siete notificaciones obligatorias se han producido a través del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, al que no tiene acceso el Común de los Mortales. Esta población prácticamente nos autogestionamos, nos empadronamos donde los ayuntamientos, según las lindes, nos corresponden, de manera que en el mismo tramo de cañada unos somos del Ayuntamiento de Vicálvaro y los que están enfrente, a dos metros de nosotros, pertenecen al Ayuntamiento de Rivas, hacia Madrid, o tres casas más hacia adelante, pues ya pertenecen otra vez a Vicálvaro. Entonces, bueno, cada uno nos empadronamos en el ayuntamiento que, además, de cada ayuntamiento que nos cobra el IBI, claro, de donde se nos gestionan los recibos y tenemos nuestro catastro reconocido, con un valor catastral. ¿Se ha dejado de cobrar en algún momento? En principio, no. Yo este año 2011, en octubre, lo tendré que saber si se ha dado de baja porque corre la voz. Todo a nosotros, a los vecinos, no se nos informa absolutamente de nada. Todos tenemos que estar a través de entidades que nos están ayudando, que nos van informando. Es así como nos vamos enterando. Porque nadie nos notifica nada nunca. Y se corre la voz de que este año se ha dado de baja. Y como la Cañada Real ya no es Cañada Real, está desafectada, pues ahora creo que el terreno está en propiedad al 100% de la Comunidad de Madrid. Pero lo tenemos que comprobar. Hasta octubre no lo sabemos. De hecho, vamos, en 2010 yo tengo mi recibo. Se me ocurre una cosa y es que, igual que existes, por decirlo de alguna manera, para algunos ayuntamientos, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Junta Municipal que corresponda, te reconoce el IBI y tú se lo pagas. Entiendo que también pagas otros recibos propios de todos los vecinos. Por ejemplo, se me ocurre la tasa de basuras. Sí, el impuesto especial de basuras lo pagó. Sin embargo, no tenemos recogida de basuras. Tenemos un contenedor tipo... Un contenedor, un contenedor. Y ahí vamos tirando las basuras y, bueno, se acumulan y se acumulan y se acumulan. Y nadie las recoge. Nadie las recoge y, a lo mejor, a los 10 días vienen con una pala, recogen malamente, lo que no se queda arrinconado y dejan otro contenedor. Y este verano he tenido que llamar tres veces para poner una denuncia y pedir que, por favor, vinieran y trajeran un contenedor, porque se llevaron el lleno y no traían uno vacío. Bueno, pues la situación es que cuando desmantelan los poblados de Madrid, los traficantes se van a la cañada por orden de la propia policía. Para que se vayan allí, que allí van a poder traficar tranquilamente. Los vecinos que viven en Valdemingómez denuncian esto al ayuntamiento. La llegada masiva de traficantes y que se están quedando gente mayor acorralada. Que no se atreven los familiares ir a verles ni ellos a salir. Se hace caso omiso por parte de los ayuntamientos y se sigue consintiendo que eso siga ahí. Los primeros afectados somos los vecinos que vivimos allí. Los primeros en sentirnos intimidados, acorralados y, sobre todo, porque allí viven muchos niños. Y pensamos que la labor no es nuestra, de los vecinos, sino de delegación de gobierno o Ministerio del Interior, de que las mafias o las personas que, como en todas las partes de Madrid existen, pues se tienen que encargar de ellas, no los propios vecinos, que somos los primeros afectados. Sí sabemos que esto empieza a suceder a partir del desmantelamiento de poblados, de Barranquillas, de la jungla, que además es justo las zonas que tienen que desmantelar poblados porque van a ir unas macrourbanizaciones que tienen que empezar a urbanizar. Entonces, el plan yo creo que está muy bien montado. Primero, llevo allí toda la gente que me quito de aquí, desmantelo los poblados, todo el mundo contento, lo llevo a las afueras de Madrid y al mismo tiempo criminalizo a la gente que allí llevamos muchos años viviendo. Y cada vez que vamos a ser, pues cada vez que van a venir a derribar en callejeros, viajeros, etcétera, etcétera, pues en la televisión sale un reportaje. Hemos visto el mismo reportaje como cuatro o cinco veces. Entonces ya sabemos que van a venir a derribar en unos días porque es una trama social para que la gente se ponga en contra nuestra y que a ver, hay, pero es el gobierno, el de interior, el ministerio, que se tiene que encargar de ellos, delegación de gobierno. Nosotros venimos denunciando que en el 2004 se aprueban unos planes urbanísticos en los que justo afectan al tramo que han desafectado y justo afectan a los ayuntamientos que están implicados porque no todas las cañadas además se han desafectado o no todas las cañadas que están habitadas molestan. ¿Qué quieres decir con desafectado? Desafectado es que ya no es cañada real. Vale. Entonces ahora, ¿para qué? Pues se le dota a los ayuntamientos por parte de la Comunidad de Madrid para que durante dos años ellos con ese terreno hagan lo que quieran. Porque, bueno, a lo mejor explico. Hay una ley, la ley de la cañada real, que se aprueba en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, el 10 de marzo, y entra a vigor el 19, más o menos, un 19, 15, 19, 15 de marzo, entra en vigor, 15 de marzo, en la cual pudimos además asistir y ver cómo se votaba la desafectación de la cañada. Quiere decirse que ese tramo ya no es cañada real. Entonces, los vecinos pedimos que si ese tramo ya no es cañada real, no nos sigan derribando nuestras casas en concepto de que estamos ocupando una cañada. Tenemos planos urbanísticos con unas cartografías que se aprueban en los ayuntamientos en el 2004 y es cuando empiezan a llegarnos a los vecinos las cartas de orden de derribo, justo. Entonces, y en el 2007 se produce el primer derribo. Pero no, o sea, seguro que eso es un plan de la comunidad para que vosotros tengáis unas viviendas mejores, os van a dar esas casas a precios de catastro y todo esto. Gracias por hacerme reír, de verdad, en esta locura, en esta locura en la que a todas las administraciones se les está olvidando que en las casas hay personas y familias y que vivimos sin poder dormir y sin saber qué vamos a hacer mañana.